Este mes de abril comenzó a ejecutarse el programa de atención odontológica integral a jóvenes que cursan cuarto año medio y el que beneficiará a un total de 168 jóvenes de la comuna con el objetivo de que se incorporen a la vida universitaria o laboral en buenas condiciones de salud bucal. Las atenciones se están realizando en el box dental del CEPFAM en extensión horaria de lunes a viernes a partir de este mes. El programa de los cuartos medios contempla el tratamiento completo de la salud oral de los niños de cuarto medio. Esto incluye tanto limpieza, de ser necesario, restauraciones que son las llamadas tapaduras. En caso de tratamiento de conducto se realiza la interconsulta a Puerto Montt para su tratamiento. Es decir, aquí se trata al alumno hasta que esté de alta completa integral. El programa de salud bucal para jóvenes de cuarto medio brinda atención odontológica a todo alumno y alumna beneficiario de FONASA o PRAEIS, de cuarto año de enseñanza media. El año 2016 se comenzó la atención con el Liceo Pedro Aguirre Cerda y el Colegio Rosita Novaro. Estoy muy feliz. Me parece genial. Creo que todos ya habíamos perdido como la esperanza de tener la limpieza y no se puede saber cómo está nuestra salud bucal. Pero ahora con el programa que nos llegó como de sorpresa, por así decirlo, creo que casi todos estábamos así como genial y nos inscribimos al tiro porque sabemos que es una oportunidad que no se puede desperdiciar.